Fácil decirlo Pero como cuesta Dar con ese instante Para decirte que tengo Tengo una intriga Que no descansa Tengo mucha curiosidad Y aunque el agua está bien clara No veo como saltar Y ya sé que todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Y en el silencio Me pongo muy inquieto Tratando algún movimiento Y tú así me miras sonriendo Entonces entiendo ¿Cuánto has perdido? Si no se intenta Piensa cuántas veces No te atreviste y dejaste Que se te fuera la noche entera Ya sin saciar la curiosidad Y te vas de vuelta a casa Perdiendo en vez de ganar Pero ya sé que todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Ya no me quedo Atrás con el miedo No, no, ya no pierdo Ya no pierdo más el tiempo Que no es más que nuestro Veo mi instinto en tu espejo Y creo sentir que tus dedos Cruzan el hielo que tanto Tanto me costaba romper Y aunque ya sé Que todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Todo miedo Esconde un deseo y más Más y más lo creo Cuando muy de cerca te tengo Que tonto me siento Debo decirte que miento Si digo que no pierdo tiempo Esta tonada que canto Espero me ayude a aprender Oh, 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 oh Ella Ella